Muy buenas noches, estamos encampañando. Primero le mandamos un besote a Mónica Garza, que mañana va a estar con nosotros. Y ustedes van a decir, ¿y estos por qué andan como políticos jugándole a la silla? Ay, sí, me cambio para acá, me pongo para acá. El asunto es caer sentado en el hueso, Vicente. Yo sigo en la misma, siempre jóvenes ahora, con el joven Pineda que nos acompaña esta noche. Oye, qué cosas y qué noticias las que recibe uno, ¿eh? Qué multón le metieron a Morena, 62 millonzotes, que ya platicaremos después de qué fueron. Fue una pedrada, porque las sostienes y muy bien, ¿eh? Irvin Pineda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro, Vicente? Qué gusto verlos. Yo ya caí parado, como muchos políticos, esta mitad de semana, ¿eh? Sentado y comodito, pero ¿sabían qué? Vamos a enterarnos, como dice Mónica Garza, con las plumas de Daniel Sanchiado. Ahora sí hicieron estallar al presidente. Y es que se molestó cuando le preguntaron sobre un supuesto financiamiento ilegal a su campaña por parte del narco. De inmediato invocó a los ya clásicos tintes electorales. Tú no has visto nada. No, es completamente falso. Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos. Son unos viles calumniadores. Claudia estaba escandalizada. Y en su calidad de defensora de oficio, no tardó en apuntar a los sospechosos comunes. Como no tiene nada la oposición, nada, no tiene nada que ofrecer. No hay propuestas. Ellos están buscando esta guerra sucia. El tema, por supuesto, hizo eco en el huipil de Xochitl, que no dejó pasar la oportunidad de señalar con dedo flamígero a Palacio. Ahora sí viene lo chido. El presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia. También deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente. Benditos tiempos electorales. Uy, sí, claro. Todo mundo trata de llevar agua a su molino político. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Oye, Carmen, es que mira, llevo desde la mañana, agarré la piedra y estoy viendo, a ver si escuché que las piedras cambian de parecer. La he visto toda la mañana y esta piedra nomás no cambia de parecer. Ahorita le preguntamos, pero te voy a decir una cosa. Ya la voy a guardar. Y sépanlo bien, el PRI está a dieta. Bueno, a dieta de militante. ¿Por? Porque de veras los está perdiendo todos. Como uno pierde kilos cuando cambia de régimen. Parece fuga hasta chorrillo lo que está teniendo. Porque el día de ayer dijimos que se fueron varios. Estefán Chidiac los encabezó de Puebla. Luego tenemos hoy cinco alcaldes más de Puebla. Tenemos en Colima una pérdida, una mujer que dijo que ahí hay discriminación de género. Y Héctor Astudillo, que no sé si fue un tudillazo el que le dio realmente al PRI, que también se va él de Guerrero. Y entonces la estampida está bonita. Esto es lo que pasó en Colima. Y se fue MC. No me voy a quedar donde nos maltratan, donde no nos respetas. No renunciaré nunca a mis principios y a mi vocación. Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología. Ay, no, si pobre es como Mandy Bulín. Es que ya nadie los respeta, menos Alito, es terrible. Y luego regresan. Y luego regresan. Pero fíjate tú, esto es como una epidemia, una moda. ¿A quién se le pegó o qué? No, en el PRD también, pero ya está tan flaco que yo no sé si le podemos decir PRD, antes decíamos que lo que quedaba, ahora ya es chuchidé. Ya nada más es... O un chuchinero, como decían antes. Un chuchinero o un chuchinillo, lo que tú quieras, pero ese partido, Luis Cházaro, que estuvo durante 17 años de militante, ya le dijo bye bye. Eso sí, que se queda con Xochitl Galvez. Coordinador de los Diputados, no era un PRDista cualquiera. Exactamente, y dijo, ¿sabías que Jesús Zambrano pasa a perder un registro? Y creo que quizás tenga razón. ¡Qué fuerte! No puedo compartir las decisiones que la dirigencia de Jesús Zambrano están tomando. De seguir, puede convertirse en la tupa del partido más importante de la izquierda en México. He hablado con Xochitl Galvez, la seguiré apoyando en su candidatura. ¡Ay, Dios mío! Es que se van los dinosaurios. Esto parece la gran migración, Vicente, Irvin. Dicen que así corrían cuando iba a caer el meteorito. Es que así iba a caer. Oigan, pero miren, miren qué tal ahí los de Puebla. Oye, pero ¿qué queda en el castarón? ¡Ay, Lalito! ¡De Campeche! ¡De Campeche! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan hermosa! Y sobrevivió casi Yucatán. A ver, tú dime. Oye, les decía yo que a Morena le metieron ya, el Tribunal Electoral confirmó la multa de 62.2 millones de pesos en contra de Morena, que son sanciones que le había puesto el INE, porque dice que hubo problemas en el financiamiento. ¿Se acuerdan de todos estos espectaculares y bardas que decían que nadie pintaba? Que nadie vio. Se los contabilizaron. Movilización de gente y demás. El caso es que confirmaron que hubo muchas irregularidades en el proceso de selección de corcholatas. Jorge Álvarez Maynes, que no tiene mucho para hacer campaña, pues dijo, de aquí soy. Y se colgó precisamente de esta multa y aprovechó. La verdad es que sí se burló un poquito de Morena. El problema de fondo es que estemos normalizando eso en el país. Que no nos estemos dando cuenta que esos espectaculares, que esos eventos, que ese derroche te termina costando a ti el futuro de tus hijos. Por eso hay que hacer política con dignidad, política verdaderamente honesta. Me da gusto esta sanción, pero no es suficiente. A ver, le dio gusto. Le falta, le falta. Oye, y en esta cosa tan rara que tiene Movimiento Ciudadano de hacer mucho spot en redes sociales, pero sin utilizar al candidato, fíjate que sacaron otro. Ahora es en Morelos. Y quisieron hacer ahí un juego con una estandopera. Se supone que el spot era para dar risa. La verdad es que sí, lloramos un poquito. Ay. El amarillo, el rojo, el blanco. Con todo y que es blanco se manchó, como mi ex. Ya toca el naranja. ¿El naranja? ¿A poco sí? Y aquí también traen sus fosfo, fosfo. Me van a decir que es algo nuevo. El yesi es porque la candidata se llama Jessica. Es una cosa así bien creativa. Ay, no entendí nada. Yo no lloré, me aburrí, pero lo que no está tan aburrido, Vicente Caro, es lo que está pasando en lo que queda del PRI, porque los que ya se agarraron el hueso, resulta que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ayer arma la reunión plenaria, que son los temas, y dicen, vamos a apoyar la reforma del presidente López Obrador de las pensiones, esa que le pone mucho dinero el gobierno federal para que alguien se pueda jubilar. Ojalá, el primor. Sí, Vicente, el primor, pero el primor, aquí la imagen. El segundo es que aprueben la iniciativa que presentó la bancada PRIista por instrucciones del señor presidente de disminuir los años para tener derecho a la pensión de adulto mayor de 65 a 60. Que lo voten, queremos que lo voten, Órale. Ese es el que está muy feliz, Rubén Moreira, pero hay alguien que está súper, súper feliz, que hoy en la mañana le cambió el ánimo, y es el de Macuspan, el presidente López Obrador. Pues, ¿cómo no? Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí. Hasta las piedras cambian de modo de parecer. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Esta no cambia de parecer, pero en fin. Ay, no, pero fíjate, la que también ya cambió de parecer para crear el Primorpán más uno, porque el PRD no cuenta, es Xochitl Galvez en su Xochitl Netas o Xochitl Media o Xochitl, como le quieran llamar. Xochitl Cosa. ¿Cómo? Xochitl qué? Xochitl Cosa. Eso. Pues ahí aprovechó y dijo, ¿sabía qué presidente? Como ella lo diría, lo voy a decir, se la doblo. Ah, jala, jala. Se la propuesta. Ah, ok. Voy también con su reforma, además ustedes van a poner la lana, ¿verdad? Ella nada más el voto. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar y yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo. Es el regalo envenenado, se me hace. Oye, ayer Claudia Sheinbaum estuvo con los diputados, hoy se fue a la plenaria de los senadores a inaugurarla, digamos, se reúnen para ver sus temas, qué van a hacer y fue hablarles de lo mismo que ha venido hablando desde, creo que desde la anteprecampaña que de unidad, que del plan C. Lo bueno vino cuando la cuestionaron a Claudia Sheinbaum, la prensa, sobre si hay probabilidades de que el crimen organizado incida como ha incidido en muchos municipios, pero ella dice que no, que todo tranquilo, que de qué le hablan. Van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación. Cada vez que hay una encuesta que se proponen compañeros, compañeras a participar en la encuesta para un puesto de elección popular, se hace una revisión con la Fiscalía General de la República. Pura gente de bien, dice. Oigan, y donde hay gente de bien pero tiene el corazón dañado un poquito, es Sandra Cuevas, Sandy Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que está enojadísima. Siempre. Siempre está enojada, pero... candidato opositor y le fue a leer el futuro, no como el que se lo puso a Camón y Vidente. Un hombre que no respeta acuerdos no vale nada. Tú no vales nada y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor, sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes. Oigan, y mientras la Sandrita destila odio, Edis Moll, el vocero de... Clarita Brugada. Clarita Brugada. Qué cosa. Qué cosa. Pero déjame decirte, van a lanzar un nuevo programa en el Canal 11 con la esposa de Martí Batriz. No sé si te lo recomiendo porque en la presentación ni se entendió de qué va a ser. ¿Pero quién va? A ver, ¿cómo? La esposa de Martí Batriz va a Edis Moll y también va al caricaturista... Rapé. Rapé. No, Fisgón. No, Rapé. Ah, qué bueno que me corren. Rapé va a ir. El asunto es que dice que respondes o resbalas, como yo ahorita ando resbalando. Pero, Edis Moll, dio una clase de lo que es el nuevo Ambloff. A él los haters no le hacen nada. A él les da besitos, diría Prince. Persona que en la vida se aspide a ser persona pública y no tenga haters no es persona pública y no va a poder trascender. Yo los amo a todos y también amo a los adversarios. Necesito que en este momento pongan atención. A ver. Usted también en su casa, vean sus pantallas porque van a ver a una persona que es la única vez, se los juro, que lo van a ver durante esta campaña electoral. Se llama Marco Vinicio Dávila Juárez. Él es el candidato del Partido Comunista Mexicano, partido sin registro. Él es el candidato a la presidencia, también sin registro. O sea, no se candidato. Pero donde ya llamó a todos los que lo vean porque dice que él es la verdadera izquierda que hay en este país y que está en contra de todos los demás partidos porque son pura burguesía. Así que llama a todo el proletariado a que se una y voten por él ahí en el recuadrito donde dice vote usted por alguien. Póngalo, si se acuerda del nombre. Ay, no. Todos aquellos sectores pauperizados por la gestión socialdemócrata puedan contrastar la campaña o las campañas de la burguesía con una verdadera campaña que propone una alternativa real para nuestra clase. Hagan sus apuestas a ver quién se acuerda de este personaje. Santiago Taboada ya estábamos platicando de él pero anda reciclando a todo mundo puro perdedor. Se agarró a Federico Dorin que es asambleísta del PAN y luego también agarró a Guadalupe Naranjo que si yo Guadalupe Acosta Naranjo que si bien yo mal no recuerdo pues perdió la gubernatura de Nayarit pero esos son una liga perdedora. Pero está presentando su equipo. Este es un equipo que lo va a apoyar que lo va a respaldar y eso... Para ganar. Para ganar. ¿Pero sin perder o cómo? Porque si nada más saben perder. No hombre pues mejor vamos a ver la imagen de la liga perdedora. Un hombre que busca el cambio por el bien de México. Hola soy Federico Dorin y yo me pongo la camiseta del cambio. El cambio empieza aquí. Ay ya deja de andar con tu piedra. Me la voy a llevar a Dorin. Alguien la anda escondiendo. Yo y mi piedra nos quedamos a ver los protagonistas hasta que termine. Un beso a Mónica Garza. Ay de eso no, ni siquiera. a Mónica Garza. Mónica Garza. Mónica Garza. Tecnología Garza. Mónica Garza. Mónica Garza.